¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duvania Campos de Nails Garden Designs Bienvenidos a este su canal Hoy como todos los sábados les traigo la colaboración con Bellas Estilo Propio Y el tema de hoy es interesante Porque nuestra administradora nos puso a hacer uñas con gotero Decorarlas con gotero Y pues en realidad aquí había que agenciárselas y había que ver como se hacía Y el resultado final a mi me gustó muchísimo Lo único es que por ahí, por ahí no grabé dos del proceso Y después hice otras dos para que se viera Primero que nada vamos a protegernos nosotros para no mancharnos Vamos a utilizar guantes, poner servilletas Yo en mi caso puse, yo tengo servilletas que voy reciclando cuando uso monómero Entonces las que uso así con tintas y todo las voy guardando Para cuando uso monómero estirarlas o usarlas en cuatro Y reutilizarlas para secar el pincel Entonces, bueno en este caso debajo de esta limpia Yo tengo varias recicladas Entonces, bueno y me puse mi mandil por aquello de la ropa, verdad Para no mancharla Entonces bien, las bofie y ahora voy a ponerle Voy a trabajar con esmaltes tradicionales Estoy encamotada con los esmaltes tradicionales Entonces bueno, voy a ponerle una base blanca Voy a dejar que se seque Y luego voy a estar pasando el top mate de Masglot Para dejarle una superficie no brillante sino mate Para que se adhiera el esmalte cuando lo vaya a expulsar con el gotero Lo dejo que se seque Y luego voy a estar dejando nada más que se seque también el matificador Y en realidad todo este proceso Haciéndolo en las cuatro uñitas duré 13 minutos En realidad fue una técnica muy rápida Pero si hay que tener un poquito de cuidado Porque si se hacen en una clienta Es reguero y medio Pero bueno, ven aquí ya hice estas dos Pero no las grabé Entonces yo dije, ay Y fue porque me puse a hablar con mi eposo Y dejé el video en pausa Y yo que linda Pero bueno, entonces aquí saqué las otras dos Ya pueden ver ahí el reguerete que se hace ¿Qué hice? En un godet En la esquina superior derecha Van a ver la figurita apenas ahí del godet Este Eché un poco de acetona Como los esmaltes tradicionales Obviamente para hacer esta técnica Son un poquito más espesos Entonces yo lo que hacía era Llenar mi godet con acetona Llenar mi godet con el esmalte Meterlo en la acetona Succionar la acetona Batirlo Para que me quedara un poquito más Más ralito Porque si pueden ver las dos primeras Que están ahí Están un poquito más espesas O sea, se ve la piluta del esmalte Entonces, bueno aquí Ya habiendo aprendido Entonces hice las otras dos Un poquito más ralitas Y me gustó mucho el resultado De las dos últimas Las anaranjadas con azul Porque quedaron con tonos Anaranjado café verdoso Y realmente me gustó Entonces para esta técnica ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que cubrirle A la clienta con látex Toda la orilla Y luego limpiarle muy bien Todo alrededor Porque en realidad Este Es una manchazón Y además De todo esto Queda como un sobrante Entonces yo lo que hice Fue que con el dedo Y como tengo guante Ahí recojo El sobrante Para que no queden Esos bordes así gruesos Y que se seque más rápido Lo dejo secando Bueno Eso es lo único Que los esmaltes tradicionales Hay que dejarlos secar Pero Esta misma técnica La podríamos hacer Con esmaltes semipermanentes Y yo creo que da Un resultado bonito En mi caso Yo prefería hacerlo Con los esmaltes tradicionales Para probar Darles un poco más de uso Bueno Aquí estoy Limpiando El 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 gotero Como es un gotero De vidrio Se limpia muy fácil Nada más De echarle acetona Batirlo Batirlo Y expulsar Y listo Y bueno Entonces ahora Lo que voy a hacer Es limpiar Mis display Porque quedaron Todos llenos De esmalte Igual Con una gasa Acetona Un algodón Acetona Y limpiamos Y listo Dejamos secar Y pongo El El brillo En la caja De descripción Voy a dejar La Lista de mis colegas Para que pasen Las visiten Y vean A ver Cómo se les ocurrió Qué se les ocurrió Qué hicieron Para hacer esta técnica Porque en realidad Yo estoy Curiosa Por saber Cómo la hicieron Porque yo decía Dios mío Cómo se hace esto Pero bueno Entonces aquí Nos la ideamos El resultado final Me gustó Espero que ustedes También No se olviden De pasar A los canales De mis coleguitas Y Para que se suscriban Compartan Les dejen un like Y sobre todo Un comentario Muchísimas gracias Por estar aquí Los dejo con el resto Del videito Y nos estamos viendo En un próximo Que Dios me los bendiga Y me los acompañe Bye Uhuu Chau 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 Gracias por ver el video.